8 de la mañana con un minuto amigos, muy buenos días, estamos martes 8 de agosto de 2023, momento de retomar las noticias de la comunidad sobrevolando el puerto principal gracias a nuestro dron 24 horas que nos muestra esta toma panorámica de la avenida Machala que conecta el norte con el sur de Guayaquil. Tenemos bastante movimiento, algo típico a esta hora de la mañana por esta importante arteria del puerto principal, también lo que podemos observar en la parte superior es un cielo nublado, pero en ciertas zonas Carlos ya está comenzando a salir un poco más el sol, así que si tenía la esperanza de que esté completamente nublado y tal vez un poco de fresito, pues no señores, seguiremos con el sol típico de nuestra ciudad en estas últimas semanas a propósito de esta ola de calor que se ha venido enfrentando. Que tenga usted un excelente día, vamos a empezar con la información. Así es, si arrancamos desde las calles porque dos delincuentes asaltaron a un padre de familia que se encontraba con su hija menor de edad. Los delincuentes le quitaron el celular a la víctima, pero lo golpearon e incluso le dispararon en frente de una pequeña niña. Esto ocurrió en la cooperativa Pájaro Azul al norte de Guayaquil y en el lugar se encuentra Paul Utibén para que nos dé más información al respecto. Adelante, Paul, te escuchamos. ¿Qué tal? Gracias, Valeria y Carlos Zacoto. Son exactamente ocho de la mañana con dos minutos. Estamos, sí, en vivo en el lugar exacto donde el día ayer, cerca de las ocho de la noche, el padre, junto a su hija de cinco años, recién habían salido de su departamento. Se dirigían a una tienda a comprar una cola y unas papitas para la criatura. En ese momento, como se puede ver en el video, llegan dos sujetos a bordo de una motocicleta. Uno de estos individuos, obviamente mediante amenazas, golpean al señor, le dan un cachazo. Luego de esto le quitan el teléfono celular y antes de marcharse los delincuentes le dispararon al hombre. La bala le rozó su muslo izquierdo. En ese momento, la niña, al ver que su padre fue atacado de forma violenta, la niña gritó desesperadamente, pensó que a su padre lo habían asesinado. Vamos a conversar un poco con el oficial que está a cargo de este circuito, el subteniente José Sarango. ¿Qué se sabe al respecto sobre este hecho, no? Los delincuentes han sido ubicados, han sido localizados. Lo que se sabe, lo que logramos visualizar en el video, ayer aproximadamente 12 personas a bordo de una moto, logran interceptar a un ciudadano que estaba fuera de su domicilio, logran robarle el celular y asimismo propinándole un disparo en la pierna. Asimismo ya con los videos que nos han enviado, asimismo moradores del sector en otros en diferentes puntos, se logra sacar características similares al señor quien conduce la moto. Asimismo, en comparación con estos videos, se presume que ese individuo está involucrado en algunos hechos delictivos dentro de lo que es el circuito Juan Montalvo. Supuestamente, quien conduce la moto también habría participado en el hecho violento a pocas cuadras, acá en la Carlos Magno, donde llegaron cinco sujetos en motocicletas, atacaron una tienda a modo de vacunas, exigían una cantidad de dinero al propietario. Efectivamente, de lo que se sabe, con las características y cotejando con otros videos, se presume que ese individuo está involucrado en ese hecho delictivo. Es así que ya lo que es el eje investigativo ha de realizar su trabajo para lo que es la localización y la captura de este individuo. Ok, gracias. Es el oficial José Sarango que nos está colaborando. Hay que reiterar la información. El padre de familia caminaba por esta acera, él vive a pocos metros del lugar y en ese momento, cuando él estaba en este punto, fue interceptado por los delincuentes que llegaron cerca de las 8 y 30 de la noche a bordo de esta motocicleta. Uno de ellos se bajó, le da un cachazo al señor en la cabeza, le quita el teléfono celular y en ese momento, antes de marcharse estos delincuentes, le dispararon. La bala le rozó el muslo izquierdo. Una buena vecina, al escuchar los gritos desgarradores de la criatura de Sofía, la niña de cinco años, atendieron, ayudaron al señor. Llamaron al EQ911, derivaron al señor Alie Seibos, donde se confirmó que efectivamente tenía la herida en la cabeza y el roce del proyectil. A él ya le dieron el alta respectivo y además también la criatura, de lo que se sabe, alrededor de las 10 de la mañana va a ser llevada a una clínica para que sea atendida, porque igual ha entrado un cuadro de nerviosismo. Lo cierto es que la policía ha indicado que estos sujetos supuestamente habrían participado en más de 5 robos bajo la misma modalidad acá en el sector de la Juan Montalvo, en el norte de la ciudad. Es la información a esta hora, cuando son 8 de la mañana con 6 minutos. Carlos Valero, ustedes continúan, tienen más en Estudios. Gracias, buenos días. Gracias, Paul, por la información. Imágenes realmente desgarradoras. ¿Qué necesidad había de agredir y de incluso disparar a una persona que estaba cooperando, que entregó el celular sin ningún tipo de resistencia, que estaba al pie de una pequeña niña que al ver a su padre doblado del dolor empieza a gritar, me lo mataron a mi papá? Esta es la situación que se vive en la ciudad, donde los niños han entendido que la violencia es parte del día a día, porque ya ha entendido lo que pasó. Por eso pide auxilio, por favor. Y Paul hace un recuento de quiénes serían estos miserables. En esa zona de la ciudad han hecho de las suyas y ya saben que no pasa nada. Por eso, a besados van y disparan. Ojalá que este video le mueva algo, alguna fibra sentimental, alguna autoridad que decida poner cartas en el asunto e ir detrás de estos delincuentes que siguen haciendo de la suya de forma impune en esta ciudad. Tomándose cada uno de los espacios y no puede ser posible que dentro de la normalidad tenga que ser que no se pueda salir ni siquiera el portal de la casa. Peor aún, hacer actividades cotidianas y tan básicas como ir a la tienda a comprar una cola, que es lo que estaba haciendo. Este hombre lo pretendía hacer en realidad al momento de salir de su vivienda con su pequeña hija de 8 años. Pero no, ahora la respuesta tiene que ser quédense encerrados en su casa, porque si sale, lamentablemente va a ocurrir algo parecido. Dos delincuentes que van a apuntarle y así entregue todo, también le pueden estar disparando. Entendamos que paulatinamente hemos ido retrocediendo. Al inicio se le decía a los ciudadanos no circulen horas de la noche en ciertos lugares. Luego tampoco en el día. Luego no vayan muy lejos de su sector. Luego ya no salgan de la esquina y quédense en la casa. Pero ahora resulta que incluso dentro de la casa disparan. Y han matado niños, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos queda? Ocultarnos debajo de la cama. Señores, hay que tomar cartas en el asunto de forma urgente, porque los únicos que avanzan, los únicos que prosperan, son los delincuentes. Mientras tanto, los ciudadanos dentro de sus casas atemorizados. Ocho de la mañana con ocho minutos. Y hablando justamente de delincuentes, hay que decirlo que estas personas utilizan también nuevos métodos para robar. Ahora en los semáforos aprovechando el congestionamiento vehicular. Uno de los últimos casos se reportó en la avenida Quito, donde un delincuente fingió ser un vendedor de agua para robar. Le hemos tomado el pulso en ese punto, en la zona de la avenida Quito, a ver si es que ha llegado el control de la Policía Nacional a esa zona, teniendo en cuenta de que estamos en hora pico y que donde efectivamente va a haber congestionamiento vehicular y acorporación de vehículos en los semáforos. Ricardo Alcíbar está en el lugar donde nos tiene la actualización a esta hora de la mañana. Adelante, Ricardo. Así es, muy buenos días. Continuamos desde la avenida Quito, en este punto del centro de la ciudad de Guayaquil, donde ya podemos ver mayor congestionamiento vehicular. Y es que justamente este factor es utilizado por los delincuentes, que en muchos de los casos se hacen pasar por vendedores ambulantes. Producción se me ayuda con el video. Y es que justamente el sábado 5 de agosto, cerca de las 5 de la tarde, un delincuente robó a uno de los conductores. Esto utilizando un aparente trapo color negro como factor distractor. Y lanza este artefacto, este artículo, al otro lado del vehículo, generando la distracción del conductor. Luego de esto, procede a sustraerle aparentemente un teléfono celular, que es lo que se escucha por parte del conductor del otro vehículo que graba todo lo que sucede. Este video se hizo viral rápidamente en redes sociales. Y es que este no es el único caso. Este modo de operar por parte de los delincuentes también se registra en diferentes sectores y calles del centro de la ciudad de Guayaquil. En las 6 de marzo, producción, el otro video, por favor. En las 6 de marzo, en la misma forma de operar. Lanzan una funda o un elemento distractor y roban mientras los conductores están distraídos. Así como podemos ver en imágenes, esto le sucedió también al conductor de este vehículo color rojo, que el hecho fue registrado por las cámaras de videovigilancia que tienen algunos conductores instalados al interior de sus vehículos. Esta situación se repite todos los días. Es el pan de cada día para los guayaquileños que transitan por estas principales calles de la ciudad de Guayaquil. Solicitan mayor control por parte de la Policía Nacional. Luego de las 7 de la mañana, sí hemos evidenciado que un solo patrullero se para justamente en las esquinas. Se queda un aproximado de entre 5 a 10 minutos y luego de eso continúa su rumbo. Luego vuelve a regresar en un lapso de unos 20 minutos y se vuelve a quedar parqueado. Esto como factor disuasor para los delincuentes. Sin embargo, esta misma franja en la que los policías dan sus rondas y se movilizan es lo que aprovechan estos delincuentes para cometer sus asaltos, sus robos. La ciudadanía pide mayor control por parte de las autoridades que sí, hacen sus rondas con pocos patrulleros, pero las hacen. Sin embargo, los horarios en las horas pico es donde no se los ve. También en horas de la noche, donde más se registran este tipo de actos ilícitos, la presencia policial es casi nula en la ciudad de Guayaquil. Y esto ha sido evidenciado en reiteradas ocasiones por nuestro equipo periodístico que ha evidenciado de que las calles de la ciudad de Guayaquil están en el completo abandono. Solamente les hemos presentado dos de estos casos que se registran a diario en la ciudad de Guayaquil. Así que solicita a la ciudadanía mayor control por parte de las autoridades. Esto para ser víctima de los delincuentes. Regresamos con ustedes a Estudios, compañeros, con mucha más información. Bien, gracias Ricardo por la información. Nosotros más adelante le vamos a demostrar a usted, amigo televidente, que no se trata de un caso aislado, que los delincuentes han perfeccionado su modo superandi y que hoy tienen esta modalidad del botellazo que lo aplican en otros puntos de la ciudad. Como distractor lanzan una botella por encima del carro, el que tiene el vidrio abajo mira hacia otro lado y en ese momento aprovechan para meterse por la ventana y llevarse carteras, mochilas, celulares. ¿Cómo estamos, señores? Y más adelante, como bien lo dice Carlos, estaremos viendo ese video. Y ahora les contamos que el municipio de Durán continúa a la espera de resguardo policial tras el pedido del alcalde Luis Chonillo. La autoridad hizo una solicitud tras los atentados contra varios funcionarios y el asesinato del director de terrenos del cabrillo. Luego de tres días de suspensión de actividades tras el asesinato del director de terrenos del municipio de Durán, Miguel Santos, los funcionarios del cabildo volvieron a sus labores regulares este lunes 7 de agosto. Esto en medio de una ola delictiva que el estado de excepción no ha podido frenar. Situación que ha llevado al alcalde Luis Chonillo, que trabaja telemáticamente, a exigir nuevamente mediante un comunicado dirigido al gobierno nacional, resguardo para sus instalaciones. Y es que al municipio llegan decenas de personas diariamente a realizar sus trámites. Puede haber peticiones, pero la policía me imagino que no se abastece para todo lo que es el cantón. Se da tan miedo venir para acá. No con miedo, porque imagínense, no es aquí solamente, es en todo Durán. Pese a que pudimos confirmar la presencia policial, la ciudadanía asegura no sentirse a salvo. No pueden salir ni siquiera a la esquina, que ya hay un muerto, dos muertos. A diario se vive esto. Y aunque con temor, los funcionarios municipales continúan trabajando. Vamos con otro tema de seguimiento. Los funcionarios acusados de ingresar objetos prohibidos a la cárcel podrían afrontar hasta 14 años de prisión. Y es que el Código Orgánico Integral Penal considera como agravante la participación de funcionarios públicos del sistema de rehabilitación en el ingreso de armas explosivos y demás objetos prohibidos. Afrontan una investigación por ingreso de artículos prohibidos mientras permanecen detenidos. En la lista, el director del Centro de Detención Provisional CDP en Guayaquil, dos guías penitenciarios y seis funcionarios administrativos del SNAE fueron aprendidos el pasado viernes tras una requisa en la que se encontraron armas, explosivos, celulares, droga y dinero en efectivo. Todo oculto en las oficinas del CDP. La Unidad Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Fiscalía pidió prisión preventiva para los detenidos. Y el juez anticorrupción Renan Andrade quien despacha desde Quito dictó prisión preventiva mientras la investigación continúa. Los procesados podrían afrontar hasta 14 años de prisión puesto que en el artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal sobre el ingreso de objetos prohibidos considera agravante que los involucrados sean servidores públicos vinculados al sistema de rehabilitación social ya sea en el ámbito de la seguridad penitenciaria o administrativo. Ese viernes también se ordenó la detención del jefe de guías de la penitenciaría quien no pudo ser ubicado así como el director de este centro carcelario en el que Fuerzas Armadas encontró un arsenal en el pabellón 3 una granja en el pabellón 12 y una larga lista de objetos prohibidos. El destino del director de la penitenciaría fue diferente. El caso se puso sobre el escritorio del juez Hermes Jiménez Pintado quien declaró ilegal la detención del funcionario. Durante la audiencia de flagrancia su defensa argumentó que no se ha demostrado ninguna omisión de su parte y que él es un director netamente administrativo. Salió libre y fiscalía minutos después. Adelantó que investigará a los policías que elaboraron el parte debido a que no se adjuntaron evidencias. Adicionalmente se pudo conocer que el juez especializado anticorrupción que dictó prisión preventiva a los nueve funcionarios se inhibió de continuar con el proceso dado que según explicó en este caso no se configura un delito de delincuencia organizada materia de la que pueden conocer por ser jueces especializados. Entonces pidió que el caso se sortee y que lo conozca un juez de Guayas. 8 de la mañana con 16 minutos revisemos a continuación el pronóstico del tiempo mientras vemos una imagen del puerto principal la zona del centro básicamente la avenida Quito y la avenida Machala como lucen y también como se encuentra la parte del cielo que vemos que está mayormente nublado y la temperatura la ven en pantalla también revisemos que les parece el índice de radiación ultravioleta para esta jornada porque va a estar con niveles altos y muy altos en diferentes provincias del país. Arranquemos con los niveles muy altos que estarán para las provincias de Santa Elena El Oro y Loja y los vemos justamente en el mapa las zonas en donde va este índice de radiación ultravioleta con carácter muy alto pero revisemos también otros puntos del país en donde la radiación será alta según lo que ha indicado el informe del Inami vemos que es para las provincias de Manaví los ríos y para la provincia del Guayas niveles altos de radiación ultravioleta revisemos también que es lo que nos espera en cuanto al pronóstico del tiempo pero por horarios en este martes vamos a ver en la gráfica que de 10 de la mañana a 12 del día será un cielo parcialmente nublado y una temperatura de 27 grados aproximadamente para dar paso a la 1 de la tarde en adelante hasta las 5 veremos que seguiremos con la misma tónica pero aquí la diferencia es la temperatura que va a incrementarse a 31 grados aproximadamente en este rango en esta franja y para cerrar la jornada vamos a verificar a continuación que desde 6 de la tarde a 10 de la noche regresaremos a un cielo parcialmente nublado y temperatura de 27 grados en la ciudad de Guayaquil ponga atención la tarde de este lunes un articulado de la metrovía se incendió cuando dejaba varios pasajeros en la calle Boyacá y Junín en el centro de Guayaquil al lugar llegaron bomberos para apagar el fuego quienes evacuaron a los ciudadanos que se encontraban dentro de la unidad agentes del ATM bloquearon varias calles e impidieron la circulación vehicular durante el proceso se investigan las causas de este flagelo recordemos que hace un mes 3 unidades de la metrovía se incendiaron en un taller en la estación de la metrovía Río Daurio al frente de la terminal terrestre esta vez ha ocurrido en plena vía en el centro de la ciudad que pasó con los controles falla mecánica que se debió este este incendio las autoridades tienen que responderlo de forma oportuna 8 de la mañana con 18 minutos le contamos ahora que el municipio de Guayaquil anunció que regulará los vendedores informales en ferias que se realizarán los fines de semana tras este comunicado los comerciantes señalan que esta acción los perjudicaría vender es lo que busca el comerciante en Guayaquil el que quiere trabajar tiene que buscar donde se vende sin duda la bahía de Guayaquil viene saturada por años de vendedores ambulantes que se siguen instalando en las aceras una realidad de siempre en este y otros puntos de la ciudad que los dejen trabajar por Dios porque los persiguen tras el anuncio del municipio de Guayaquil de abrir un marco regulatorio para ordenar a los trabajadores autónomos en el espacio público vendedores en su afán por continuar comercializando sus productos buscan también cumplir con los requisitos previstos y formar parte de estas ferias este sigue me parece muy bien porque todos necesitamos trabajar ya sean informales y no informales porque de una u otra manera nos afecta a todos verdad porque la economía en este país ya está en vez de subir están bajando y peormente que hay bastantes personas extranjeras que por ganarse un centavo están dañando el negocio los comerciantes informales también indican que trabajar en ferias no les garantiza que durante todo el año puedan ganar el dinero que lo harían si trabajan todos los días así que le piden también al municipio que busque otras opciones para que ellos puedan seguir laborando como para la imagen de la ciudad es bueno pero también es perjudicado para los comerciantes es lógico porque todo el mundo quiere hacer algo de platita verdad el documento da paso un plan piloto que implica un censo elaboración de plan análisis de factibilidad elección de espacios y la organización de ferias o eventos que puedan durar un lapso definido de horas o hasta dos días en el censo se levanta la información para conocer cuántos y quiénes son los comerciantes interesados en acceder al plan piloto en diciembre de 2020 365 comerciantes informales fueron reubicados aquí en la extranada de mucho lote 1 norte de la ciudad donde actualmente hay maquinaria realizando trabajos de construcción a decir de los comerciantes que aquella vez instalaron aquí no fue de gran ayuda pues vendían poco finalmente regresaron a la bahía y otros están vendiendo en diferentes zonas del puerto principal tenemos que llevar de comer y la gente hace lo que sea para llevar de comer se anuncia que las ferias se van a realizar de preferencia los fines de semana en lugares donde no afecta el tráfico y la circulación peatonal mucha atención la policía detuvo a tres mujeres que ingresaron a una vivienda ubicada en una urbanización en la vía Daule ahí escopolaminaron a un hombre que había llegado de Estados Unidos recientemente escuché esto ellas intentaron vaciar la casa de la víctima incluso contrataron un camión para llevarse las pertenencias este es el momento cuando las tres mujeres se fueron detenidas mediante el allanamiento que ejecutó la policía nacional las sospechosas son integrantes de una banda que supuestamente se dedicarían a escopolaminar a los hombres se logró con el objetivo de frenar la delincuencia y tres mujeres se logró la captura las mujeres son acusadas de escopolaminar a un hombre que recién había llegado de los Estados Unidos supuestamente le suministraron la sustancia en una bebida y se le dieron varias pertenencias en su domicilio ubicado en una urbanización de la vía a Daule y nos alarmamos cuando ya al vecino lo habían expoluminado le estaban ya robando en ese camión que estaba ahí mediante engaños ingresaron a la casa de la víctima una vez que la escopolaminaron contrataron un camión para cargar todo lo robado ya estaban robando ya estaban robando en el camión encontraron evidencia allá adentro encontraron evidencia que tenían guardada no nada que mudó mudando que los ladrones que iban a robarse las cosas de la casa luego de la denuncia puesta por parte del caballero que fue escopolaminado las mujeres fueron llevadas a la fiscalía del cuartel modelo para que les realicen la audiencia de formulación de cargos les contamos también que en Ecuador se registran 3.911 denuncias de personas desaparecidas las cifras que presenta el ministerio del interior indican que la provincia del Guaya se encabeza la lista donde más ciudadanos no han sido localizados han pasado más de 70 días y esta familia no pierde la esperanza de encontrar a su ser querido Diana Villalba es la hija del suboficial de infantería de Marina Gustavo Villalba desaparecido desde el 23 de mayo de este año hasta el día de hoy no se sabe nada lo secuestraron en la ladrillera dos personas fuertemente armadas se le subieron al carro ellos mismos dirigieron su carro hasta la casa de mi papá porque sabían donde vivía lo tenían perfectamente ubicado le robaron la casa ingresaron un camión con otras personas aproximadamente 20 personas para desalojar la casa de mi papá y la casa de la vecina las dos casas fueron totalmente robadas todos sus electrodomésticos todo aquel día mientras daban parte a la policía se percataron que el vehículo de su padre circulaba cerca del sector donde lo raptaron justamente enfrente del centro de salud ciudad victoria donde se pudo aprender a una mujer que ella iba en calidad de copiloto el piloto esposo conviviente de ella se pudo dar a la fuga metiéndose por los matorrales además se realizaron varios allanamientos donde atraparon a dos personas más las personas que están detenidas en las casas de ellos en el uno se encontraron pertenencias de mi papá y en la otra casa también se encontraron los televisores de mi papá ¿y dónde está su papá? no se sabe no dan mayor información lamentablemente la investigación previa no dio mayor resultado pues te podría decir que es una investigación realmente ineficiente de acuerdo a un informe del ministerio del interior el 51,2% de los desaparecidos en 2023 son varones cada hora se reporta el extravío de una persona los datos que revela esta cartera de estado señala que desde el 1 de enero al 30 de junio de 2023 se ha denunciado la desaparición de 3,911 ciudadanos 228 han sido hallados sin vida Guayas es la provincia que alberga el mayor número de denuncias por desaparición con 21,1% le sigue Pichincha con 18,3% Esmeraldas con 8,1% y Manaví con 7,7% y es que la desaparición ha escalado tanto como las muertes violentas en el país por lo que se recomienda que cuando una persona tiene un familiar desaparecido lo primero que debe hacer es denunciar puede hacerlo hasta media hora después de que no aparezca si conoce la rutina de su ser querido y este no da señales de vida no debe esperar para denunciar La mañana de este lunes un adulto mayor se lanzó desde el paso peatonal elevado en el sector de la Aurora La mujer cayó contra el parabrisas de un tanquero de combustible en la avenida León Flores Cordero minutos después personal de emergencia indicó que la persona se encontraba con signos vitales y fue trasladada hasta el hospital de Montesinaí pero ahí en esa casa de salud finalmente se confirmó su deceso las imágenes son realmente impresionantes y nos invitan a hablar de cómo está la salud mental de los ciudadanos en tiempos tan convulsos como estos donde abundan las noticias negativas hay quienes se deprimen y tocan fondo nosotros tenemos la competencia y la voluntad de informar oportunamente y no estamos en capacidad alguna de juzgar los actos pero es realmente impresionante y preocupante lo que sucede en la cabeza de los ciudadanos en tiempos tan pero tan difíciles como estos vamos a revisar otros temas para contarles que expertos climáticos no descartan que el fenómeno del niño tenga una intensidad de moderada a fuerte espera su llegada para el último trimestre del año y se tiene previsto que su ingreso sea por el norte del país y aunque los analistas de pronósticos del inami aseguran que por el momento no se puede predecir la intensidad con la que arribe el fenómeno el niño durante el último trimestre del año a Ecuador no descartan que este evento meteorológico sea de moderado a fuerte está siendo monitoreado continuamente hace de unas dos semanas se hizo un simulacro nacional y es que si la temperatura del océano en las costas ecuatorianas es alta al igual que la del agua a 5.000 kilómetros mar adentro las probabilidades que el niño sea fuerte aumentan actualmente la temperatura del océano en las costas ecuatorianas oscila entre los 26 y 27 grados mientras que a 5.000 kilómetros mar adentro la temperatura se encuentra entre los 26 y 28 grados es decir 3 grados por encima de lo normal y es que lo óptimo para esta época es de 25 grados en el momento justamente todas las condiciones están ajustándose a algo similar a lo que se dio en el año 97 es decir se esperaría tener un niño de moderado a fuerte desde el Inami se asegura que el niño ingresará por el norte al país es decir las provincias que primero se verán afectadas serán Esmeraldas y luego Manaví posteriormente este evento meteorológico se trasladará hasta el sur del Ecuador es importante destacar que desde el Inocar se asegura que el calentamiento del océano se debe a las ondas Kelvin o ondas de calor que han arribado al país porque eso nos da una idea de cómo viene viajando esta onda de calor desde el Pacífico Oriental hacia nuestras costas hasta el momento han llegado cuatro ondas Kelvin al Ecuador con dos o tres meses de diferencia y bien de cara a un nuevo feriado montañita en la provincia de Santa Elena ha registrado un mayor número de visitantes durante estos últimos 15 días así es el gremio turístico gastronómico y de actividades recreativas se preparan para lo que será este feriado el contacto a esta hora de la mañana es con Mili Pico quien nos tiene todos los detalles Mili muy buenos días que tal compañeros en estudios buenos días efectivamente nos encontramos reportando desde la comuna montañita perteneciente a la provincia de Santa Elena comuna que amanece con una ligera llovizna algo nublado igual que ayer sin embargo según comuneros estos días el sol ha estado bastante radiante respecto a la temperatura del agua bastante cálida y esto hace que este balneario sea uno de los favoritos por visitantes de todo el país quienes han escogido a montañita como su destino turístico y bueno en este momento nosotros también empezamos a presenciar ustedes mismos se están dando cuenta de que ya comienza la actividad en este sector del país donde no tan solo pues el tema del transporte la movilización con turistas de todo el país empiezan a llegar sino también pues personas de esta localidad comienzan a abrir sus negocios para prepararse al recibir además visitantes como es el caso de Don Johnny cevichero de esta localidad Don Johnny buenos días coméntenos usted desde que hora ya está preparando todo hola muy buenos días si desde muy temprano pues ya salimos a hacer nuestra labor como la hacemos todos los días sabemos que se aproxima un feriado y de que manera se están preparando si creo que cada uno de nosotros ya nos estamos preparando porque confiamos que vamos a tener un excelente feriado este fin de semana muy bien Don Johnny excelente jornada y de esta manera ustedes pueden verificar que Montañita ya empieza a activarse turísticamente desde tempranas horas de la mañana para esta tarde tendremos un informe seguimos en Estudios con más buenos días gracias Mili por la información ahí está una opción para quienes buscan las playas de la provincia de Santa Elena durante este feriado 8 de la mañana con 35 minutos vamos a revisar el pronóstico del clima con Valerie Villalba espero que si Carlos y amigos momento de actualizar el pronóstico del tiempo ya ustedes lo han dicho están en la cuenta regresiva del arranque de este feriado estamos martes todavía así que paciencia vemos también una imagen de la avenida 25 de julio en el sur de la ciudad y cómo se va moviendo y cómo está el panorama vemos bastante movimiento vehicular sobre todo para quienes se dirigen hacia el norte de Guayaquil y van saliendo pues todo el sur vemos ahí en la parte izquierda de la pantalla este embutillamiento que se está registrando también podemos observar un cielo parcialmente nublado a esta hora de la mañana y la temperatura en la mínima que va incrementándose como ya es algo habitual conforme van pasando las horas en 26 grados se encuentra y la máxima en 30 grados revisemos también qué les parece qué nos espera para esta jornada de martes dependiendo de los horarios se las revisamos a continuación la gráfica nos indica que de 10 de la mañana a 12 del día seguiremos con un cielo parcialmente nublado una temperatura de 27 grados qué pasa a la una de la tarde hasta las 5 lo revisamos también seguiremos con la misma tónica en el puerto principal pero aquí la diferencia es la temperatura que se va a incrementar a 31 grados y para cerrar esta jornada vamos a divisar que de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche seguiremos con un cielo parcialmente nublado pero aquí la temperatura disminuye a 27 grados revisemos también el tránsito a esta hora de la mañana qué días se encuentran complicadas en el puerto principal vamos a ver a continuación que la avenida del bombero un punto bastante importante sobre todo a esta hora donde se forma un cuido de botella y en donde lamentablemente hace una semana atrás hablaba de un robo un asalto en ese punto un intento más bien de robo en esta zona esperemos que haya control por parte de las autoridades indicó que hay una camioneta prevalentemente en esa zona esperemos que sea así pero por lo pronto lo que sí vemos es embotellamiento hay de tráfico en este punto también a su vez en la vía Daule también hay varios tramos en donde se puede observar ese embotellamiento así que atención si es que se dirige hacia la zona del centro ya sea por la vía Daule o por la avenida del bombero tenga en cuenta que hay tramos en donde hay este congestionamiento vehicular realizamos también trayectos para ustedes Freddy calcula el tiempo de un punto al otro vamos a verificar a continuación que si usted está en el sur en la fradera 2 y quiere dirigirse al hospital y es de los Ceibos lo va a tomar 21 minutos y el tráfico se encuentra fluido en ese trayecto y en cambio si usted está en el barrio del Centenario y quiere dirigirse al aeropuerto José Joaquín del Medo va a tomar un poco más de tiempo 25 minutos y el tráfico se encuentra moderado en esta ruta 8 de la mañana contra 9 minutos regresamos a información local y algo muy importante para ustedes porque el día de hoy se va a suspender el servicio de agua potable con atención con los horarios para que también esté preparado para este corte programado por parte de la empresa Interagua será el día de hoy arrancará un poco momentos más desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en este primer corte que las vamos a mencionar le vamos a contar también cuáles son los sectores afectados de este corte programado que son básicamente la cooperativa 25 de julio la flor de bastión bloque 22 y también la ciudad de la bella aurora pero hay otro corte que se va a llevar a cabo el día de mañana desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la mañana del día siguiente del 10 de agosto así que ténganlo muy en cuenta arranca mañana a las 8 de la mañana sectores afectados se los contamos también a continuación vamos a verificar que son básicamente la zona de la colina Florida 2 también cooperativa El Mirador colinas de los ceibos y también la ciudad de la Santa Leonor cortes programados por parte de la empresa Interagua así que ténganlo muy en cuenta para el día de hoy y también para mañana En la avenida 25 de julio en el sur de Guayaquil se realizan trabajos de bacheo ahí está nuestra compañera María Mercedes Pesantes para contarnos cuál es el panorama a esta hora compañera muy buenos días te escuchamos Muy buenos días Carlos y amigos televidentes así es a esta hora 8 con 41 minutos me encuentro tal y como ustedes detallan en la avenida 25 de julio y este es el paso desnivel del sentido norte sur a la altura de las acacias están quitando el recubrimiento de la capa asfáltica y de a poco la van arreglando importante destacar que a esta hora el tráfico está realmente fluido pero con el pasar de las horas de hecho hay unas volquetas que están a unos metros van a cerrar la calle para poder continuar con estos trabajos también notificar que realmente los carros suben a gran velocidad a esta hora por este punto así que si esta va a ser su ruta para llegar a su trabajo para hacer sus diligencias tomen las debidas precauciones para que no tenga ningún inconveniente importante contarles que se ha arreglado solo el carril izquierdo como podemos ver está en muy buen estado pero a diferencia del derecho se siguen continuando estos trabajos que como les habíamos comentado la dirección de obras públicas del municipio de Guayaquil ha informado que estos trabajos se van a dar durante todo el año pero estos cierres viales los van a notificar a través de su cuenta de Twitter para que usted tome las debidas precauciones no hay cierres definitivos son como parciales son por tramos así que muy importante que usted lo sepa como les digo para planificar su ruta este es el panorama que tenemos a esta hora 8 de la mañana con 42 minutos otros puntos que también están con trabajo son la avenida de las Américas más o menos por el sector del aeropuerto también se están realizando trabajos pero como les digo hay muchos tramos que van a ser intervenidos a distintas horas del día pero es importante que usted lo sepa también con esto me estoy despidiendo con este panorama de la avenida 25 de julio y el paso a desnivel que conecta la parte norte con el sur perdón sur con el norte de Guayaquil gracias por la información que nos estás brindando son parte de los trabajos que se realizan en diferentes zonas de la ciudad de Guayaquil este es uno la avenida 25 de julio básicamente en la zona norte hacia el sur al frente del centro comercial Moldel Sur hay otro trabajo que se está llevando a cabo en la avenida de las Américas y también en la Leopoldo Benítez son trabajos de bacheo que emprende el municipio de la ciudad y que generan algunas complicaciones para quienes circulan por estas arterias viales usted como un ciudadano bien informado deberá entonces buscar vías alternas para evitar quedar atrapado en el congestionamiento vehicular así que muchísima atención nuestro compromiso es informarlo de forma oportuna vamos a regreso con más aquí en 24 horas y vamos a contarles de una historia de superación porque ante la falta de trabajo una familia del recinto La Candelaria en el Cantón Daule emprendió el servicio de lavar muebles y carros a domicilio los ingeniosos emprendedores incorporaron en su vehículo un coche metálico donde transportan sus herramientas ese es el ecuatoriano el que se la busca así es vamos a ver la historia en un pequeño rinconcito del Cantón Daule conocido como el recinto La Candelaria llegamos donde la familia Huacón quienes al ver que la agricultura está de bajada tíos, primos, hermanos y sobrinos decidieron unirse para darse ánimo y ver las cosas hacia arriba este es el recinto La Candelaria de la parroquia urbana Los Lojas del Cantón Daule donde la familia Huacón de 50 integrantes son emprendedores que se afirman ser siempre trabajadores y es que al saber que viven a pocos minutos de las urbanizaciones La Joya, Villa Club Vistana, Villa del Rey entre otras decidieron emprender con el negocio de lavacarros y muebles a domicilio como todos tienen motos solo faltaba comprar los equipos y de la mano incorporar un cochecito de metal para estar completos y ser llamados Car Wash todos somos familia somos primos somos hermanos todos y más que todo la unión de sangre la amistad que tenemos y eso nos ha llevado cada día a ser mejores El trabajo está en crear en nuevas cosas o sea aquí como es un emprendimiento que hemos hecho lo que es lavado de vehículos brindamos a domicilio y así miren que más personas nuestras mismas familias trabajan con nosotros para brindar ese servicio Trabajan de domingo a domingo nunca le dicen no al cliente son tan unidos lo que llena de orgullo a sus seres queridos yo lo aconsejo que hagan bien sus cosas hagan bien su trabajo como padre yo lo aconsejo así se están ganando su plata honradamente la humildad y la honradez los caracteriza afirman que todo está en ser creativos saber que la situación está difícil pero cuando se trata de trabajo hay que ser emprendedor porque a pesar que son jóvenes son emprendedores y más que todo que utilizan su tiempo en buen trabajo y los felicito para que así también sigan todos los jóvenes en la actualidad muchos tenemos necesidades y a eso que mejor que estar a las órdenes siendo positivos y sin darle espacio a la vergüenza el miedo porque hoy en día como está la situación según la familia Huacón hay que ser todo terreno bien Hugo gracias por la información seguimos con otras noticias hoy y mañana se celebra el día del cangrejero ecuatoriano así es el cangrejero empieza la recolección del crustáceo desde las 9 de la mañana y termina a las 4 de la tarde esta jornada extenuante se repite todos los días posteriormente cada uno de ellos viaja en lancha hora y media hasta llegar al mercado para vender sus productos es parte de su jornada diaria sí cada día al muy municipal ubicado junto al mercado Caraguay llegan entre 30 a 40 canoas con cangrejos que se expenden en el centro de abastos ubicado al sur de Guayaquil un trabajo arduo para poder conseguir esto que es un verdadero manjar de la cocina guayaquileña y que se puede aprovechar hasta el próximo 15 de agosto que empieza oficialmente la veda así que aproveche este feriado para ir a deleitarse una semanita más les queda y por supuesto tener en cuenta del arduo trabajo que tienen los cangrejeros es bastante laborioso el poder llevar este crustáceo al platito de comida que se lo pueda disfrutar parte realmente de una característica propia del puerto principal un icono de la gastronomía ecuatoriana claramente está detrás de esta labor el cangrejero ecuatoriano 9 en punto de la mañana amigos y con esto ya estamos cerrando este espacio informativo pero las noticias continúan aquí en Tel Amazonas hasta las 9 de la mañana con 30 minutos así que quédese con nosotros ya regresamos